La relevancia de la empatía en el acto docente Hoy vamos a conversar un poquito sobre la relevancia de la empatía en el acto docente. El docente, si quiere llegar al alumno, debe ser necesariamente empático. Un docente que lee, que dicta la materia, que baja la vista y empieza a leer, no se da cuenta todo lo que está poniendo en juego. Estas son las jornadas anteriores. No se da cuenta todo lo que está poniendo en juego o dejando de poner en juego. Se hace una lectura absolutamente lineal y sin inflexiones en la voz y sin esperar la notificación del otro a través de la vista, el asentimiento, la negativa. Está dando un mensaje tácito. Yo vengo acá a leer estrictamente esto, ustedes me importan muy poco, los puedo llegar a ignorar, yo cumplo y me voy. Ustedes no me interesan. En el acto empático nosotros ponemos en juego una serie de elementos paraverbales, de infecciones de voz, de juegos de miradas, de comunicaciones no verbales, de comunicación paraverbal, que pueden refrendar o negar lo que estamos diciendo. El mensaje puede ser normal. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, esto de la empatía. Yo les dije, el tema vale para muy poco, es muy poco interesante. Distinto a eso, yo les digo que hoy vamos a hablar de algo muy importante que es el tema de la empatía. Dije dos cosas distintas. El tema este de la empatía, encima funciona el láser, ¿qué les parece? Este tema de la empatía es iniciado nada más y nada menos que por Edith Stein, discípula de Husserl. De origen hebreo, muere en un campo de concentración, me hace acordar la historia de Naomi, tiene un final triste, y fue la discípula de Husserl que permitió que las obras de Husserl se conservaran, porque era bastante desordenado, te voy a enseñar. Y ella, inicialmente su secretaria, después su tesista, además de hacer su tesis doctoral sobre la empatía, permitió que toda la obra de Husserl se salvara. No poco mérito. Reciente, Juan Pablo II la canoniza y la hace patrona, se hizo carmelita en su momento, se hizo monja, se convirtió en cristianismo, y Juan Pablo II la canonizó y la nombró protectora de Europa. Una historia interesantísima, una mujer brillante, inteligente, dedicada. Ella es quien se plantea, y no es casualidad, esta importancia de comunicarse con el otro. Ella es quien plantea en su tesis doctoral, escribir empatín sobre la empatía, se conserva casi entera en algunos capítulos que están perdidos, y da algunas definiciones, entre otras cosas, de la vivencia, que es un poco el trabajo de Husserl, que son realmente interesantes para el que se inicia. Ella habla sobre la empatía. ¿Qué es la empatía? La acción o actitud de ponerse en el lugar del otro, en el patos del otro, en el padecer del otro, en la alegría del otro, en el dolor del otro. Ponerse en el lugar del otro para verlo desde su marco interno de referencia, no de lo que a mí me interesa, sino de captar lo que al otro me interesa. Esto es fundamental en el acto docente. Si no hacemos empatía, que estamos predicando en el desierto. Es una capacidad para entenderse, relacionarse y reaccionar frente a los demás. No estamos leyendo un discurso lineal. Estamos frente a alumnos, con los cuales estamos relacionados, y tenemos que reaccionar frente a las distintas vicisitudes que tenga el trato que tenemos entre nosotros. Hay un grado diferente entre diversos individuos, y obviamente esto de la empatía tiene relación con el altruismo, con el pensar en los demás. El reconocer esta alteridad, este carácter del otro en cuanto tal, nos ayuda a actuar con los sentimientos profundos de altruismo. Hay, indudablemente, personas que pueden ejercer la empatía, o pueden tener un contacto empático más fácilmente por razones disposicionales. Una persona muy tímida va a tener alguna dificultad, una persona demasiado extrovertida que no registra el otro también. Hay diferencias disposicionales, pero hay una experiencia que puede irse haciendo. Y de hecho, no tenemos la misma capacidad empática cuando damos la primera clase que cuando llevamos ya varios años en el juego. En la primera clase estamos generalmente muy asustados porque puede quedar algún contenido que puede ser preguntado, y después nosotros no lo dimos en clase y no queda otra receta. Nos preocupamos mucho más por el contenido. Y con los años vamos viendo qué importante es registrar lo que el contenido produce en un alumno. ¿Por qué de eso va a surgir el recordar esa clase o no? Y esta es la figura que mencionaba nuestra alumna. Fíjense ustedes cuánto se puede decir con los parabervales. Esta persona no nos dice, estoy horripilada, en una sensación de agobio impresionante, de opresión bilateral. Es como si estuviera en una situación de opresión en un ámbito sumamente angosto. Tengo angustia, tengo horripilación, me da pánico lo que estoy viendo, tengo deseos de gritar. No nos dijo nada verbalmente, pero desde lo paraberval el mensaje es clarísimo. Fíjense ustedes qué vago registro tengo del mundo externo, qué escasos registro de las facies de los otros. Nosotros hacemos empatía en lo gestual con esta cara y nos damos cuenta cuál es la intención, el sentimiento, el sufrimiento del otro. Edmund decía que quería pintar alma, así como los clásicos del Renacimiento pintaban cuerpo. Y realmente lo consigue. Para que haya empatía, tiene que haber una cierta corporalidad. Y podemos hacer algún tipo de empatía con otras especies. Pero esas otras especies tienen que tener una segmentación corporal similar a la nuestra. La gestualidad debe tener un valor de homología. Y si una bipedestación, si tiene ya una especie de bipedestación, es más fácil todavía. Tiene que haber analogía. Nos resultaría difícilísimo hacer empatía con un caracol, por ejemplo. Pero vamos a ver al final cómo hacemos empatía con las mascotas y eventualmente con los animales de alimentación. Estos segmentos corporales tienen que tener una proporcionalidad entre nosotros. Y la gestualidad dice mucho más que las palabras. Entonces, ¿qué es escena del reclutador? ¿Qué le produce? Mira, mira. Fíjense, el furor. ¿Cómo? Es actor. Sí, es peligroso. Es peligroso. Fíjense, fíjense la expresión de la boca, la mirada, la posición. Está listo para balanzarse como un león en el momento del ataque. Nos produce y a nosotros nos genera, a través de esta manifestación no verbal, determinados sentimientos. ¿Cuánta razón tenían los clásicos de la fenomenología existencial cuando decían que había que analizar la vivencia que producía el otro en nosotros para llegar al diagnóstico? Nos hacen un relato, nos cuentan algo y quedamos perplejos. Puede ser una esquizofrenia. Otra persona nos deja demasiado contexto. Puede ser una manía o lipomanía. Otra persona nos deja con una sensación de dolor, de pesar. Nos queremos tirar por la ventana después de escuchar lo que es un depresivo. La importancia es registrar lo que el otro produce en nosotros. La capacidad de hacer empatía. Tanto más con los alumnos. Y esto es una imagen que generalmente pongo para hacer un experimento. Esto es una imagen que generalmente pongo para hacer un experimento. Estoy enterrando todavía, pero tengo que ser bajo el número. Bajo el n. Cuando lo hicimos había 800 personas en Chile, empezamos a hacer una cadena de búsquedos, una cadena otra. Fíjense, lo que pasa es que cuando nosotros, que ya empezamos con los de Empatía y Neuronas en Espejo, hoy sabemos que cuando nosotros integramos un determinado acto de los otros, o un determinado gesto de los otros, hay unas neuronas que se prenden como si estuvieran frente a un espejo. A esas se llaman neuronas en espejo. El descubrimiento de estas por la Leysse y por Rizzo Latti fue aparentemente casual. Como la manzana de Newton. También fue casual. No, fue casual que cayera la manzana, fue casual lo que le ocurrió a ellos, pero una cabeza atrás explicando el fenómeno. No es frecuente que cada vez que caiga una manzana, alguien dibuje o genere una hipótesis general sobre el universo. Si no, con cada manzana tendríamos una hipótesis. Lo ocurrió a Newton. Acá también. Acá también. Estaban haciendo un experimento con los electrodo expuestos en un monito, el cerebro de un monito, que era premiado cada vez que hace una tarea. Resulta que cuando va a darle la recompensa al experimentador, porque ha ejecutado bien la tarea del monito, con el electrodo expuesto en la zona motora, corta la banana y hay una espiga, hay una descarga de esa neurona motora. ¿Cómo es cortar la banana? Uno está quieto. Vuelve a cortarlo y vuelve a descargar esa neurona motora. Frente a cada acto motor del experimentador, había un corte lato que consistía en una espiga en el monito. Y se activaba como si el monito fuera, en la zona motriz, como si el monito fuera el que tenía que cortar la banana. Había la correspondencia corporal y el monito se ponía en el lugar del experimentador. Estas neuronas que se activan porque esa motora habla a su derecho, se activan también con la intencionalidad, o al ver a otro ejecutar la acción. Estas imágenes de resonancia magnética son alucinantes. Cuando nosotros estudiábamos psiquiatría, el método complementario de diagnóstico más sofisticado que teníamos era la radiografía del cráneo. La topografía llegó después, era ya una maravilla. Y ver un cerebro funcionando en una persona viva era una cosa que no podíamos llegar a suponer que iba a ocurrir en algún momento. Era para viajar a las estrellas, series raras que de alguna manera planteaban un futuro muy difícilmente veraz. Se sabe que estas neuronas en espejo tienen distintos sistemas. No los voy a aburrir con esto, que se puede leer o le ponen a la biografía, pero les comento que hay dos. Uno fue autotemporal, que tiene que ver con esto de que cuando alguien ejecuta una acción que no es de alguna manera familiar, el monito que ve que cortan la banana, el tenista que ve que están sacando, que otro está sacando. Esa activación se produce en un sistema que se llama pareto temporal. Y hay otro sistema de neuronas en espejo que se llama límbico, que involucra el córtex singulado y el lóbulo de la insula. Son dos regiones cerebrales, están un poquito más metidas. Y ese sirve para captar los sentimientos de los otros. O se activa cuando nosotros tratamos los sentimientos de los otros. En la zona cerebral, ¿qué más se activa? Entonces, con uno podemos tener alguna correspondencia con los motrices. Y con el otro tenemos cierta correspondencia con la gestualidad del otro. ¿Qué es decir que a través de los gestos nosotros activamos la corteza de los alumnos? Si nosotros nos emocionamos con lo que estamos diciendo, emocionamos al alumno y le damos una cue, una llave adicional para rescatar a través del sentimiento un determinado contenido. O bien, se fije ese contenido con una carga efectiva que lo hace más difícilmente olvidar. Si no conseguimos emocionar a los alumnos, si leemos linealmente y volvamos un acorde como si fuéramos un robot, probablemente de esa clase se olvida. Y hay temas que emocionan más y temas que emocionan menos. Cuando damos farmacología, siempre trato de darles algo de historia porque la hace más humana y porque relacionan entonces con variables que son de alguna manera biográficamente menos tener otra que una fórmula. Y en eso hay que tratar de transmitirlo con cierta fuerza. La historia en general motiva mucho más que la fórmula. Recuerdo uno de los chicos que una vez nos dieron una clase de historia de la aburrida de escrito a la historia antigua. ¿Y cómo hicieron para que fuera de la aburrida? Hay que arreglarse nada. Bueno, acá tienen distintas imágenes que muestran, ¿verdad? Este es el sistema parietro temporal, más activado, menos activado. El lóbulo de la ínsula está aquí adentro, es el levantar o abrir el cerebro sin necesidad de producir daño. Está como ubicado en profundidad. Bueno, esta es la parte cerebral. Estas son las neuronas del espejo. Aquí hay una simulación y aquí hay una ejecución. Fíjense que son las mismas zonas cerebrales que se han activado. Si nosotros hacemos o pensamos en hacer una determinada acción o ejecutamos, es lo mismo la zona cerebral que se activa. Hay además potenciales de aprestamiento, ya vamos a ver mañana, pero conjuntidos causalmente como generadores del pensamiento posterior, concretamente poliveto. Creo que hay una determinada onda que precedía a la intención. Después con el tiempo se ha visto que el potencial de aprestamiento es una onda de atención para decidir y no un generador de decisión. fíjense aquí, el chico se lleva un caramelo a la boca, el modo lo hace también. Aquí hay una empatía interespecífica, no intra, sino interespecífica. Y si se fijan bien, los segmentos son bastante parecidos. Aquí está tomando este chico con la jeringa, el modo de tomar con la jeringa. Morro, morro. Hay una limitación. Esto también es la base de la transmisión de la gestualidad, que acá es interespecífica. Aquí, intraspecíficamente, la gestualidad de la madre va moldeando la expresividad del niño. Es cara a cara con la madre. Cuando todavía no sabe hablar, cuando empieza a enseñarle la palabra, primero es lo gestual y después lo simbólico. Por eso es tan importante para el desarrollo afectivo del niño y el contacto con la madre. La oralidad después le va a dar la sabiduría de la vida. Iniciamos con el contacto hepático y el contacto cara a cara, uno frente al otro. Fíjense, el molito toma la banana, la entiga. La investigadora toma la banana y la entiga. Un molito más baja, pero la entiga. Este es el principio de las neuronas del espejo. Acá viene la empatía entre una monita y una investigadora. La de camisa es la investigadora. Bueno, acá tiene el sistema parietro-temporal, este sería el motriz. El otro era el afectivo. Ya como hizo el ati, que yo creo que él y Galece, por todo lo que implica el descubrimiento de las neuronas del espejo, debería recibir el trabajo. Porque de tener, lo vamos a ver mañana, una visión cognitiva, experimental y de alguna manera de espaldas a la antropología en el estudio del cerebro, pasamos a ver la importancia que tiene el contacto con el otro aún en el desarrollo del cerebro. pasamos de una neurociencia experimental y prácticamente anónima a una neurociencia de la interrelación, a una neurociencia de la relación con el otro, a una neurociencia de la alteridad. Acá lo tenemos también con la emocionalidad y con el buen funcionamiento del cerebro. Las neuronas en espejo de alguna manera tienen que ver con el funcionamiento general que está dado por distintas estructuras que proyectan en otras. Cuando nosotros afrontamos la realidad se ponen en comunicación el córtex frontal, la amígdala y el hipocampo. El hipocampo da las claves contextuales. La amígdala es la facilitación afectiva, algo nos motiva, nos lleva a ver tal o cual cosa. Y el córtex frontal va a permitir las conductas dirigidas a un fin. Cuando nosotros vemos al otro que eso tiene una carga afectiva y nos decidimos o no a hacer una determinada acción a través del córtex frontal. Esos circuitos están vulnerados en algunas enfermedades pero les quiero complicar la cosa tal es como la esquizofrenia. Hay un problema para para captar empáticamente la situación del otro que tiene que ver con una disfunción de esos circuitos. No les voy a hacer la cosa más complicada. La empatía es importantísima por todo lo dicho en el proceso de aprendizaje. En este proceso de aprendizaje la vibración que da un docente a la clase teórica de alguna manera es un índice de la importancia real y existencial que ese tema tiene en su biografía. Si yo les digo que les voy a hablar de lo que hace de 30 años estamos investigando que es el tema de los receptores de glutamato y las bases de la psicosis esquizofrénica que puede permitir ayudar y conseguir nuevos tratamientos para una enfermedad que es realmente dolorosa. la que les diga que bueno vamos a hablar de algunos temas esto de los psicofármacos de la psicosis. La presunción que se genera a partir de esa diferencia de tonación es que para el primero si es un tema que lo apasiona y ha gastado en el 30 años de su vida es porque el tema debe ser importante. Para el otro que nos lo dice con la cara lavada y sin ninguna gestualidad y con un relato que de alguna manera ignora el impacto que producen los demás y parece ser un tema más debe ser una macana que le preguntan en el examen porque los chicos son estrategicos se dan cuenta inmediatamente si no le estudias esto te da vuelta en el examen en cambio en ese otro tema se ve que no le interesa ni a él ¿por qué? por la forma en que lo dijo no por lo que dijo sino por la forma en que lo dijo no como si dijo que era importante ¿viste? la cara que decía que era importante nadie le creyó ¿cómo? ¿y la toma? ¿a ver cómo se lo toma el tema? si lo da con un es más si lo da con esa cara y lo toma lo pregunta lo van a señalar de mal intencionado ¿eh? nos hizo creer que no era importante y encima lo pregunta todo con los paraverbales la vibración que se da debe encontrar una recepción los chicos registran una expresión positiva o una negativa desde lo paraverbal una clase teórica que es expuesta de un modo neutro o indiferente sino desagradable despierta en el alumno un estado de ánimo particular ¿eh? esto no parece ser importante una clase teórica de un tema que apasiona al docente da un mensaje tácito de la relevancia de ese tema en la materia esta persona lleva 30 años con este tema y se ve que para él es importante podemos discutirlo o no pero para él es importante esto facilita el aprendizaje y además despierta a los chicos no es lo mismo escuchar a alguien hablar de algo que lo apasiona a escuchar a alguien un comentario lavado e inexpresivo sobre una determinada temática esto es importantísimo cuando usamos la técnica docente de aprendizaje basado en problemas ¿vale? en esa técnica un docente está con 9 o 10 alumnos y se genera una corriente mutua de empatía que posibilita o imposibilita posibilita o imposibilita el llevar adelante la tarea si el docente tiene algunas actitudes de juzgamiento ¿cómo? dice eso fíjese lo que se produce un silencio reactivo en los alumnos que de alguna manera imposibilita la espontaneidad que se debe permitir todo en una resolución de problemas donde todos están para aprender donde se pueden permitir en función de aprender equivocarse una o más veces que la gente lo rectifiquen no hay problema ¿vale? en un ambiente que debe ser distativo que debe ser afable que debe ser agradable debe ser necesariamente empático tiene que haber una buena sintonía empática para generar un buen ambiente como decía Rodríguez en la terapia un ambiente sin amenaza donde el otro se atreva a hablar en el caso de la enseñanza un ambiente sin amenaza donde el otro se atreva a equivocarse para poder hablar en la necesidad de un ambiente correcto se magnifica en la medida en que disminuye el número de participantes si uno da una clase a 120 personas como a veces nos pasa en medicina ahí bueno no podemos hacer empatía con los 120 porque estamos a los gestos con todos en vez de dar la clase pero cuando el grupo es mucho más restringido cuando el grupo es de 10 personas tenemos que tener un muy buen contacto empático porque de eso de eso se nutre la posibilidad de tener este ambiente distendido en el cual todos puedan arriesgar y equivocarse 100 personas no es lo mismo que 10 personas con una buena sintonía empática generamos aceptación seguridad y se atreven a arriesgar a equivocarse a corregir finalmente se atreven a aprender se atreven a aprender en un ambiente que les resulta grave ¿por qué se encuentra la aceptación y seguridad necesaria para atreverse a arriesgar equivocarse a corregir a aprender? porque se siente mediadamente comprendido si lo digo el profesor se va a dar cuenta de que la intención mía aunque no pegué en el blanco era encontrar una solución al problema que nos había planteado no se va a enojar me va a entender entonces trabajo busco arriesgo me atrevo a pensamientos creativos pensamientos laterales y esto no se podría relacionar con tal cosa el quinto es que cuando arriesga le digamos qué disparate está diciendo usted es tonto a que le digamos busquémoslo busquémoslo puede ser equivocémonos juntos entonces hace falta pero busquemos otra salida alternativa para este caso las valoraciones de los contenidos ya las dijimos dependen de la actitud individual la resonancia con el grupo de alumnos se registra como interés alto o bajo más resonancia más interés la relevancia o irrelevancia de los contenidos y en última instancia la relevancia o irrelevancia del acto de realidad las actitudes empáticas movilizan a las neuronas en espejo esto favorece la relación pedagógica y muchas veces el ejemplo a través de la habitación toma un valor adicional muchas veces los alumnos toman no solo el contenido sino que captan y nos pasó a todos cuando teníamos gente que nos enseñaba gente que fue nuestro maestro captamos el ejemplo la actitud no solo el contenido la actitud frente al problema el modo de plantear el problema el modo de intentar resolverlo nos guste o no y aquí está lo grave del asunto tenemos el valor de ejemplo para los alumnos que nos van a invitar lo sepan o no la invitación puede ser consciente o puede ser inconsciente ¿quién de nosotros no se identificó en algún momento con el alumno de sus docentes? de las personas que sabían tanto y que era bueno invitarlas para ser como ellos sea infantil pero infantiles no registrar la posibilidad de sintonizar los elementos paraverbales de comunicación es la capacidad de registrar valoraciones no explícitas del docente en torno al tema en la medida en que soy consciente de todo lo que me está diciendo con la cara y los brazos además de con la voz todo lo que me está diciendo con las inflexiones de voz además del contenido todo aquello que no queda incluido en el powerpoint que les voy a pasar todo eso le da algunas cualidades al relato que hace que sea más o menos olvidado la textualidad del docente añade matices enriquece la comunicación genera de esta manera un ámbito de encuentro y una vez más un ámbito de aceptación y seguridad que permiten un trabajo grato y útil nos sentimos bien trabajando nos da ganas de trabajar con este docente o no nos da ganas de trabajar con este docente y eso condiciona las posibilidades de hacer un buen trabajo actitudes de entusiasmo responden siempre a motivaciones profundas si el docente migra ese entusiasmo cuando empezamos a ver este caso es señal de que hay una motivación profunda en este tema esa motivación profunda se transmite a los alumnos y se transmiten los sentimientos a través del contacto empático acá hay una diferencia que les gustó mucho en Chile porque es de un autor chileno que es un psiquiatra brillante Armando Roa que tuvimos el honor de conocerlo muchos años atrás él decía que había dos tipos de lenguaje en la entrevista psiquiátrica el comunicativo y el notificativo en lingüística a veces lo que tiene la entrevista en clínica psiquiátrica lo planteaba así el comunicativo cuando hay una comunicación de contenido y el contenido tiene un determinado valor y el notificativo cuando estoy diciendo algo y estoy buscando la notificación del otro el gesto la cara cuando estoy tratando de percibir en el otro que es lo que le despierta lo que estoy diciendo y me lo notifica a través de paraverbales es el docente si quiere mantener a todo el grupo de alumnos despiertos tiene que utilizar necesariamente un lenguaje notificativo estar pendiente de la notificación del otro esto es importante en las clases teóricas cuando vemos que empieza a caber ese alumno a ver ¿qué fue lo que dije? se despierta no, no siga atendiendo cuando los dos están hablando uno los mira se queda callado todos empiezan a mirarlo entonces dejan de hablar y siguen escribiendo todo eso son modos de utilizar el lenguaje notificativo yo hablo pero hablo en función de lo que ustedes me escuchan y trato de que estén despiertos y que presten atención a esto no basta con que lea lo que traigo escrito es un mensaje también de valoración del alumno yo hago esto y mi vida tiene sentido en función de lo que yo les estoy transmitiendo a ustedes lo contrario sea un lenguaje comunicativo yo leo esto y me voy si entendieron bien si no peor para ustedes el alumno tiene que sentirse considerado con los hechos y con las palabras registrado ponderado valorado esa relación transforma el docente en un modelo a cuyo influjo queda expuesto el docente es un modelo y debe ser consciente de eso nada de falsas modestias para nuestros alumnos somos modelos y si tenemos malos modales somos malos modelos si no consideramos si no respetamos al alumno somos malos modelos se van a identificar con nosotros el influjo de los modelos era muy valorado en Grecia se sabía que se aprendía por imitación la identificación de los héroes del pasado y la logresa de los poemas épicos era el rasgo fundamental de una educación fundamentalmente aristocrática por su valor ejemplificador el héroe era el ejemplo había que ser como el héroe el mundo de los modelos ideales después era un poco platónico irradiaba su esplendor sobre el educando a través del ejemplo facilitaba así la elevación a la captura y el despliegue de toda su fuerza creadora de toda su potencialidad los mitos tenían en esto su sentido y su valor los mitos no eran elementos inocentes no solo eran cuentos para niños los mitos tenían la fuerza de mostrar todo lo que podía llegar a dar un hombre o un dios o un semidios en ellos en los mitos se mostraba los héroes dando su imagen más alta haciendo así abriendo así una posibilidad a que por la imitación se identificaran con el héroe que pudieran llegar a dar todo lo que podían dar esto era la pareja increíble acercaba el espíritu educador a la filosofía de las ideales nuevamente Platón el ejemplo del héroe era la guía para la propia acción eso es uno de los elementos que nos está faltando en este momento ¿qué héroes tenemos hoy en nuestro país? están todos en discusión tan en discusión que hemos tenido que hacer el billete más valioso con la cara de un jaguar porque Roca no le gusta a uno San Martín no le gusta a otro Belgrano lo discute estamos discutiendo todos y no le damos al niño la capacidad de identificarse se identificará con el jaguareté y cuando quiere expresar amor se cortará como senadora para expresar amor en forma secuencial porque no puede no tiene oralidad y no tiene forma de expresarse el ejemplo del héroe es la guía de la propia acción aquí tenemos Aquiles héroe para los libros no le pediríamos a nuestros alumnos que caigan en estas condiciones a clase pero tenemos que darles algunos ejemplos algunos ejemplos que no necesitan ser el mismo Aquiles acá lo tenemos a Agamemnon pidiendole a Aquiles que prelee y el otro conjeto de Inplicente lo está considerando pero hemos tenido perdón para hacer un detalle no se le pediría que entren así a la clase pero como alumno se imagina ese lugar para entrar a dar un examen final si me gustó voy a entrar como un espartano a dar el examen ¿cuál es su nombre? ¿cuánto? lo voy a poner en los diapositivos como dice la próxima vez que dé esto y voy a dar la misma charla otra vez porque hay dos formas de ser conferencista tener una charla para cada situación o tener una charla para cada público voy a repetir y voy a decir Nicolás Biconti decía que había que entrar a dar un examen como un espartano tuvimos modelos ¿eh? ¿por qué no un SAE? se pasó toda su vida estudiando la biología recibió el premio Nobel y es uno de los premios Nobel de nuestro país con condiciones siempre dificultosas con condiciones de pobreza presupuestaria caramba qué coincidencia con el Nobel ¿no? Leluar que visitó siendo yo estudiante visitó nuestra universidad otro premio Nobel que tuvimos gente de gran sentido del humor acá nos vemos haciendo un brindis con un matrache ¿eh? la señora muy divertida acá lo tiene la Leluar y no solo la ciencia nos da modelos ¿eh? hay modelos de entrega modelos de rescate del otro de ayuda de la situación de dolor del otro que deben guiarnos y deben ser nuestros héroes nuestros modelos debemos incorporar la actitud que ellos tienen frente a los demás ¿eh? debemos rescatar su actitud de entrega su actitud de consideración y de valoración hacia los demás el docente lo quiera o no además del maestro es el guía del alumno al genero ¿eh? debe despertar la vocación por el heroísmo por la entrega a su trabajo por la entrega responsable a su trabajo en el otro debe conducir el docente al alumno a lo mejor de sí mismo de ahí la importancia de la empatía no solo leemos lo que traemos escrito no solo damos clases teóricas ¿alguno de ustedes sabe lo que es una clase teórica? un flujo de información del cuaderno del profesor al cuaderno del alumno sin pasar por el cerebro de ninguno de los dos bueno tenemos que dar más que eso tenemos que despertar el heroísmo en nuestros alumnos debemos hacer que el alumno dé lo mejor de sí mismo el docente debe conducir al alumno a acceder como nos dice Bernardo Francisco Luis Bernardo a ese aire que por encima de la carne se respira al espíritu nuestra universidad tiene en su en su acudo tiene espíritu religio en el espíritu reside la vida el docente debe hacer de cada momento de enseñanza una experiencia como la que nos dice Alcuncina Tom en un momento de enamoramiento de esas que nos dejan y dar la envejecida de haber vagado unos instantes lo que hemos hablado constituye el capítulo 3 de este libro lo puedo pasar si no lo hago y algún esfuerzo adicional que estamos haciendo con otros libros en el cual rescatamos toda la parte humanística dentro del marco de la psiquiatría porque esta cuestión de eficientismo y de transmisiones a nivel humano o espiritual se plantean bastante en la psiquiatría en la cual curiosamente no se ve eficiente si se olvida la parte humana en ese libro tenemos una cuarta parte dedicada a filosofía y a antropología bueno nuevamente tenemos que ser empáticos fíjense hasta los monos son empáticos fíjense acá como todos están estudiando atentamente identificándose con el bisector si los monos juegan ¿por qué los docentes no? muchas gracias con otras palabras muchas gracias gracias Gracias.